Bien, presentes aquí en la redacción de LT39 Noticias, Ramiro Seliman, profesor de la Escuela de Educación Técnica, junto a dos de sus alumnos, Guillermo Ávila y Agustín Mayoco. Y bien, están aquí con un objetivo, y es México, México 2020, a la Feria Internacional de Mecatrónica. Ramiro, buen día, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo estás? Bien, en la lucha, ¿en la lucha ustedes para llegar a México? Estamos tratando de conseguir los fondos, ya están en camino, y bueno, ahora es llegar a la cantidad para viajar todo el equipo, que sería lo ideal, somos 11. Bueno, la gente está colaborando, hay gente que colabora con mucho, hay gente que colabora con poco y con algo razonable. Todo nos sirve, aunque sea poco, también nos sirve. Hay gente que ha colaborado con este... Ayer, por ejemplo, me avisaron de un grupo electrógeno para hacer una rifa, ha colaborado Marunita, estoy colaborando también para hacer una rifa, de Plaza Morena también, con una orden de compra, y bueno, tenemos que empezar a armar eso, que no sabemos si va a hacer rifa o cómo, pero bueno. Es mucho el dinero que se necesita. Es mucho, sí, es mucho. Bien. Agustín, con el proyecto Caneón, que es el proyecto que es el que los lleva, el que los lleva de la mano hasta México, ¿de qué trató y este proyecto que viene desde el año 2018, que es cuando ganaron a nivel local, y así van siguiendo, provincial, nacional, y bueno, y ahora esta posibilidad? Sí, la verdad que ni yo ni mis compañeros por ahí cuando empezamos no imaginábamos que iba a pasar todo esto. Creo que si no me equivoco, capaz que Ramiro me corrige, no sé si la escuela había ganado un nacional antes de eso, y eso la verdad que nos puso muy contentos a todos, nos emocionamos, y después se dio la oportunidad de la invitación, le estamos hablando, que es el viaje a México, y nada, estamos viendo, a ver, tratando de hacer lo posible para llegar y con muchas ganas de representar, obviamente, nuestra ciudad, el país. Exacto. Una experiencia más que importante, una gran oportunidad. Guillermo, ¿de qué trata específicamente el proyecto de este cañón? El cañón es un dron totalmente autónomo, que lo que hace va tomando muestras de agua en la laguna del pescado. Toma muestras de pH, salinidad, temperatura y profundidad. Lo que hace es que nosotros no tengamos que ir hasta la laguna a sacar muestras de agua, sino que lo hace automáticamente y lo pasa a nuestra computadora, por Wi-Fi. Perfecto. Ramiro, ustedes ya llevan algo, en el caso de poder llegar a México, tienen, e incluso tal vez habrán recibido desde allá, la forma en que ustedes van a participar. En este momento estamos recibiendo lo que sea, lo que es la invitación, las cartas de invitación, la inscripción y todo eso, así que incluso cambiaron la fecha porque esto era para mayo y ahora hace 10 minutos me entero que va a ser en abril. O sea que la premura de dinero es mayor aún todavía. Todavía es más rápido, sí, sí, porque estamos con un mes antes ahora. Estábamos hablando del 20 de mayo y ahora es 2 y 3 de abril. O sea, nos complica por ese lado y nos facilita por el lado de que los chicos estaban empezando la facultad, así que en abril por ahí es mejor porque están fuera de examen y además están un poco más cómodos. Claro, ustedes, tanto en Gualeguaychú, en Concordia, los distintos recorridos que hizo este proyecto, ustedes lo plasmaban escénicamente de una forma. Mi pregunta recién era, a la que apuntaba recién la que te hacía, era la siguiente, es decir, ¿de qué manera lo van a presentar también allá? Allá, o sea, el dispositivo es un dispositivo de un metro con un metro que no podemos llevarlo, o podríamos, pero sería costoso. Entonces la idea es llevar la parte electrónica, que es la más importante, y la parte mecánica de tracción, y el resto complementarlo con videos, presentarlo de esa manera. Esa es la idea de llevarlo, de presentarlo. Perfecto. Bien, entonces sería, en el mes de abril se adelantó un mes, más de un mes, se adelantó esta feria internacional de mecatrónica en la que la Escuela de Educación Técnica de Victoria puede estar presente y representar a Victoria, que es más que importante. Bien, chicos, una palabra de ustedes, para los victorienses, para que los ayuden y que puedan llegar a México. Guillermo. Bueno, primero que nada, muchas gracias por todo lo que se ha logrado ya, de compartir los videos, lo vemos, es mucho para nosotros ver en las redes que muchas personas comparten nuestra edad, de distintas edades, y yo creo que se va a poder dejar, vamos a poder dejarlo en los 11. Agustín. Yo también, algo parecido a él, quizás por ahí, prefiero decir, agradecer a la gente por toda la difusión, por el apoyo que dan, es impresionante todo, y nada, que muchas gracias a todas, a cualquier persona que esté viendo esto. Perfecto. Bueno, Ramiro, vos como docente. Obviamente que lo mismo, me llama mucho la atención los chicos de diferentes escuelas que participan, o sea, colaborando, compartiendo, y sin tener ese que no es de mi escuela ni nada, se ve que no les importa nada. No hay una grieta. No, 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 no. Es pensar en nosotros. Sí, sí, es cierto. La verdad que muchas gracias a Victoria, y obviamente a los medios que nos han acompañado. Sin ustedes, nosotros no estaríamos acá. Bien, Ramiro... A la escuela, perdón. Exacto. A la escuela, los directivos van a matar. No, no, seguro. Bien, Ramiro, ¿la gente dónde puede colaborar? Hay un número de cuentas que está en uno de los videos, que ahí está colaborando con dinero, y la otra forma de colaborar es, bueno, una de las pequeñas formas de colaborar es compartir lo que hacemos, eso nos ayuda muchísimo también. y, bueno, y la última forma sería con cosas que se puedan sortear o vender, o hay varias formas de colaborar. Perfecto. O con ayuda con conocidos en México, hay gente que nos ha llamado que tiene conocidos en México, que por ahí estaría bueno poder conseguir una escuela allá para ir a dormir, o pasar a la estadía, bueno, de todas maneras. Para no tener que pagar hospedajes. Exactamente. Perfecto, bien. Va a acompañar el texto de esta nota, el número de cuenta donde pueden colaborar. Muy bien, muchísimas gracias, y bueno, seguramente espero verlos cuando les hagamos la nota de su vuelta de México. Muchas gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡